Es un 15 de abril muy especial. Esta vez no vamos a poder encontrarnos por las calles de la ciudad para celebrar nuestro cumpleaños. Hoy nos toca quedarnos en casa. Pero a pesar de todo, el compromiso de nuestro querido club sigue abierto a la comunidad, como se lo propuso desde 1907, cuando se proyectó ser una institución vinculada con el desarrollo y el mejoramiento de la sociedad. Es por eso que las instalaciones del Estadio Malvichino y la pensión de los juveniles se pusieron a disposición para afrontar esta pandemia que nos atraviesa. Porque unión es eso, un entramado entre lo deportivo y lo social que nos identifica y nos distingue. Unión es compromiso, es solidaridad, lealtad y fidelidad. Unión es amor, hermandad y pensar siempre en el otro. Todo eso define nuestra identidad. Ya volveremos a ir a la cancha para alentar a nuestro querido Tate, a festejar, sufrir, sentir y vivir por los colores más lindos del mundo, como así lo marca nuestra historia. Ya habrá tiempo para volver al club a reunirnos con amigos y amigas, concurrir al IPEI, realizar actividades deportivas y para apoyar a quienes llevan nuestro escudo en el pecho. Ya disfrutaremos sin distancias muchos aniversarios más, por supuesto. Hoy es tiempo de cuidarnos y cuidar a quienes más necesitan protección, especialmente a nuestros padres y madres, a la abuela, al abuelo. Ellos son los que nos transmitieron estos valores y el amor por nuestro querido unión. Hoy festejamos de otra manera, pero remarcando nuestras raíces, nuestro orgullo y grandeza. Felices 113 años y salud, Pueblo Tatengue.